Me gustaría que me platicaras cuáles fueron los avances que has tenido de la sesión anterior a esta. ¿Hace cuántos meses? ¿Cuatro? ¿Qué fue en abril? Sí, ¿verdad? Abril. Siete meses. ¿Cuáles son los cambios positivos que has tenido? Pues, positivos en sí lo que... Porque tu motivo de consulta era la separación, el duelo, ¿verdad? En ese respecto específico, cuéntame cuáles fueron los avances. Justo en ese sentido, sí, fue mucha la ayuda porque si yo no podía ni hablar de eso... ¿No podías hablar del tema? No, porque luego lo uno soltaba llorando o cosas así. Y ahorita ya, como que... como que sí, lo dejé ir y por eso sí, sí, se toca el tema y eso como... tranquilamente como... ¿Ya no te afecta? Sí, ya no me afecta para mal, o sea... No, no... Ya puedo recordar lo que... Todo con cariño, como haya sido, ¿no? Pero no para que me dañe en el momento. O sea, ya puedes recordar las cosas buenas y las cosas malas. Sí, ajá. ¿Cuánto tiempo más o menos, al cuánto tiempo que nos vimos, tú pudiste empezar a hablar del asunto, del tema? Pues yo creo que fue casi inmediatamente. Casi inmediato. ¿Cuánto tiempo tenías, recuérdame, cuánto tiempo tenías de haberte separado? No, de haberme separado, pero... Y aún así no podías hablar del tema, ¿sí? Bueno, estas preguntas te las hago porque el duelo, el duelo por separación dura de seis meses a ocho, hasta un año. Y cuando nosotros nos vimos ya llevabas un año. Un poco menos. Entonces se supone que ya debía de haber terminado el duelo, que ya podías otra vez reiniciar tu vida normal, y sin embargo no. ¿Cierto? Sí. Sígueme platicando. Pues nada, ahorita ya en ese sentido ya muy tranquilo, muy este... Ya, totalmente pasada la página. ¿Oh, sí? Sí. ¿Y te sientes bien por eso? Sí. ¿Ya cerraste eso definitivamente en tu vida? Sí. ¿Y los niños qué tal? Bien, pero todavía no saben. Apenas iniciamos con los trámites de... El divorcio y pues todavía... Ahora al que voy a mandar es a él porque él es el que no termina de aceptarlo. O sea, él no termina de aceptar que ya es un hecho que ya se va a divorciar y que ya no adiós. Sí. Aunque ya llevan separados más de un año. Sí. Casi dos o más. No, porque... Menos. 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 Entonces, ¿podemos decir que eres una mujer decidida? Sí. Que no estás más fortalecida? Eso podemos decir. Sí. ¿Qué necesita una mujer divorciada o una mujer separada? ¿Qué necesita para reestructurar su mente nuevamente, para que otra vez vuelva a ser funcional su vida? Desconfiar en uno ¿Pero cómo? Las mujeres con ese dolor no saben, están metidas en el asunto, en el problema Y no hay luz ni para dónde voltear, así estabas tú en algún momento, ¿no? ¿Qué? ¿De qué manera? ¿Qué les dices? Pues para mí, mi principal motivo son mis hijas O sea, de ellas siempre me agarro y por decir yo que, o sea, soy creyente y pues De eso, pero está en uno, en uno, no sé cómo decirlo Ahora sí que tomar el toro por los cuernos, ¿no? Y este... O sea, primero, número uno, te enfocaste en tus hijas Y te pusiste a trabajar y las atendiste, te quedaste con ellas, te saliste de esa casa ¿Dónde estabas con tu esposo? Pues no, seguí ahí, pero este... Pero sí, pues, o sea, me puse a trabajar, a sentirme útil, ¿no? No, no, no nada más ser este... el ama de casa Ok, y entonces te pusiste a trabajar, te sentiste útil ¿Con eso subió tu autoestima? Sí Sí, sí, que estaba muy por los suelos ¿Verdad? Entonces, cuando sube tu autoestima, ¿qué empieza a cambiar en ti? Pues mi manera de ver todo Todas las cosas ya, o sea, lo que antes le daba a uno mucha importancia ya empieza O sea, empiezas a ser más objetivo con ciertas cosas Como que tú esforzarte por tu propio pie de hacer las cosas, ¿no? Sí Y dime, ¿cómo sientes tú que te haya ayudado específicamente la hipnosis en este proceso? Pues, en... Para mí, o sea, para mí me ayudó a soltar, a dejar ir y este... el dolor, o sea, a su vez se fue también Lo que me detenía fue Qué alivio Y ahorita sigues trabajando Sí ¿Retomaste tu vida? En eso ando ¿Sí? Sí ¿Retomaste tu vida? No me refiero a los... a estos sentimientos o algo, sino más bien me refiero a... En todo, en todo, sí ¿Ah, sí? ¿En todo? En eso ando Maravillosa, eso está muy bien, ¿te sientes feliz? Bueno, ha habido ya esas pequeñas cosas, no como todo, pero... Ok, sí Y en esta... en esta ocasión, ¿por qué vienes? Para... ¿El motivo de tu consulta? Para ver si se puede corregir problemas y periodos Que, este... que sí también me frena mucho, a veces, este... físicamente o... o este... ¿cómo se llama? Al relacionarme con las demás personas, pues también, a veces... Explica... explícanos qué es, explícame qué es la hiperhidrosis Es la sudoración excesiva Ok A veces sin motivo, a veces porque te pones nervioso Este... pero es más de lo que alguien se puede decir normal Sí, 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 y eso es sumamente incómodo para ti, para cualquiera Sí, a la hora de relacionarme con otras personas O... 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 o que estoy bajo presión O... o... que me pongo nerviosa O... o... ¿Los médicos qué dicen de eso? Que... este... pues que es un... como una condición... o sea, una condición que... En sí no... no... si puede haber motivos... este... ¿cómo se llama? A... por algún motivo, alguna enfermedad o algo así Este... pero... en sí ya cuando no encuentran... por... por estudios clínicos Y eso... el motivo, no... no saben O sea, no saben el origen de la hiper... Hidrosis Hidrosis, no saben No saben O sea, eso le sucede a usted, señora, así es y ya Ajá No hay nada que te puedan dar, que te puedas tomar, que te puedan hacer Eh... para... que funcione y que se pueda controlar Comúnmente no, la única opción es una operación Para cortarte algo y sacarte algo Ajá Ay, estos médicos alópatas, ¿por qué siempre quieren sacar algo? Sí Siempre quieren cortar algo Es cortar y... este, ¿para qué? Pero... o sea, no siempre funciona o... O sea, aparte de que te pones en riesgo, puede ser que no funcione Ajá, o que... si te sudaba antes una parte Luego te... te sube otra y... o sea, es la misma Ay, no, por favor Ajá, ajá, ajá Ok, qué bueno que estés aquí ¿Quieres decir la fecha de...? 12 de noviembre del 2015 SINCE... Según la fecha de la fecha de...め Bear